Tus cuerdas de amor cañeron sobre mi mar Tus cuerdas de amor cañeron sobre mi mar Es tu amor, es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tienes el control, nunca pierdes el control Escucho el eco Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tu palabra me sostendrá Y me da seguridad Los velos están cayendo Y hoy me vuelto a levantar Mi fe se está encendiendo Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y puedo ver con claridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que me da paz, me da paz, me da paz, me da paz, me da paz El que me da paz, me da paz, me da paz, me da paz